Un gusto saludarles nuevamente amigos y amigas, gracias por mantenerse en nuestra sintonía a través de la señal de sus canales 14 y 16 de hoy domingo 3 de julio. Estamos presentando TVN Deportes y hoy con una gran invitada, una invitada muy especial, nos enorgullece nuevamente tenerla con nosotros. Hablamos de Noelia Bermúdez Valverde, prácticamente está llegando a Costa Rica y también aceptando la invitación para que hoy hablemos un poco sobre el tema del fútbol y la parte de la experiencia. Noelia, gracias por acompañarnos, buenas tardes. Buenas tardes Luis, gracias a ustedes por tomarme en cuenta y yo encantada de estar acá. ¿Qué tal ha sido estos cinco meses y un poco más de días allá en España? Pues increíble, yo creo que me siento una persona sumamente bendecida por todo lo que he podido vivir en tan poco tiempo. El hecho de en enero poder irme a España y empezar a jugar a un gran alto nivel, pues yo creo que me vino muy bien y me siento muy contenta el día de hoy por eso. Logros personales, deportivos, familiares, profesionales y demás que ya empiezan a cosecharse aparte de todo lo que ya traía Noelia, ¿no? Sí, yo creo que es una suma de todo eso. Yo creo que no es solamente fútbol, sino es ir más allá. A nivel personal también siento que he crecido muchísimo, he madurado, quiero o no, me ha tocado y yo creo que la experiencia también a nivel familiar, pues para ellos ha sido bonita. ¿Qué fue de los más difíciles que tuvo que afrontar en España Noelia Bermúdez? El hecho de irme, dejar todo acá, dejar la universidad, mi familia, mis amigos, sí fue bastante duro al principio, cerca de mes, mes y medio fue, por decirlo, que la vi fea, digamos. De adaptación. Exactamente, porque sí fue bastante difícil, pero ya yo creo que le empecé a tomar como el gusto a todo y al día de hoy puedo decir que me adapté completamente y ya deseosa también por volver y empezar otra temporada. Trae nuevas experiencias Noelia también, no solamente el estar en un país diferente, con una cultura distinta, sino en la parte profesional, ¿crece mucho Noelia Bermúdez? Sí, claro, como le he comentado antes, el nivel futbolístico que se vio allá es muy diferente a lo que estaba acostumbrada acá y pues eso quiero o no, a uno lo hace crecer, lo hace madurar a nivel futbolístico y también yo siento que eso, pues ahí uno va sumando poco a poco la experiencia. Lo que hemos visto, lo que hemos revisado en las páginas internacionales y demás, vemos que Noelia es muy querida en el club, en la afición, los medios de comunicación también la han aceptado muy bien, ahí la hemos visto en eso y creo que también ese valor agregado le ha sumado muy positivamente a Noelia. Sí, claro, yo creo que, bueno, hablando a nivel de club, cuando llegué sí me comentaron que el club lo manejaban de una manera muy familiar y todo esto y al día de hoy puedo decir que es 100% cierto, ahí desde el presidente hasta directivos, pues a uno lo conocen y yo creo que eso es importante porque sucede en clubes más grandes que uno a veces ni siquiera se entera o conoce a directivos o algo así y yo creo que eso sí es importante y también a nivel de afición, pues sí en los partidos y cosas así se acercaba mucho a apoyarnos y yo creo que por ahí el hecho de poder hacer buenas actuaciones a uno le permite identificarse un poco más con ellos. ¿Alguna experiencia distinta, bonita, como decimos acá, vacilona, que nos pueda contar algo que le haya pasado bonito, que nos quiera compartir? Igual, digamos, a nivel deportivo, una experiencia, yo creo que para cualquiera lo que me pasó que no tenía pues el privilegio de conocer a Keylor y estando allá en España pues ya tuve la dicha de conocerlo y fue gracias también a los directivos de Levante. Tuvo que ir hasta España para conocerlo. Exactamente, siendo acá el mismo país y tuve que... Pero es muy importante, ¿verdad? Y es una figura muy emblemática. Ahora, en la parte deportiva profesional, Noelia, también nos trae usted dos noticias muy positivas, aparte de todas otras más, pero dos que yo quiero rescatar. Ahora, una es el tema de haber firmado por un año más con este club. ¿Cómo ha sido esa experiencia y cómo es saber que ya Noelia por un año más estará en España directamente con este club? Sí, inclusive este mes, mes y medio antes de que ya acabara toda la temporada ya se venía manejando la idea de poder renovar. En principio el club me ofrecía dos años. Yo creo que por ahí se negoció un poco mejor y pues llegamos a la decisión de que por ahora era a lo mejor un año más, también esperando mejorar y madurar y crecer futbolísticamente y también pues uno siempre aspira a mejores cosas, hay que ser realistas. Y el fútbol en España femenino pues viene en aumento y es muy bueno, pero también uno tiene claro que también existen mejores ligas y es a lo que uno aspira. Se juega el campeonato normal o la liga femenina y se juega paralelo también la Copa de la Reina donde usted pudo participar. Cuéntenos un poco lo que es estas dos ligas, estos dos torneos. Sí, digamos la liga femenina se maneja prácticamente igual que la masculina, son como 18 equipos creo, no, 16, algo así. Y esto es para la Copa de la Reina, sí cambia un poco, es un formato más similar al que utilizamos acá, que es los primeros ocho clasificados de la liga juegan la Copa de la Reina en enfrentamientos directos a un solo partido y a semifinales y final. Quedan ustedes también en una muy buena posición, en el Levante, cuarta posición de la liga general y eso también pues suma a favor del club, ¿no? Sí, claro, es sumamente importante. Yo creo que el hecho de haber cerrado en una cuarta posición, lo hablábamos antes de que terminara la liga, faltaban como tres o cuatro jornadas yo creo que íbamos de quintas, del gran avance que había tenido el equipo porque a mitad de temporada o algo así creo que la Real Sociedad que iba a cuartas nos llevaba como 12 o 10 puntos y nos pusimos como objetivo alcanzarlas y gracias a Dios se dieron las cosas y ya falta de una fecha o en última fecha inclusive creo que fue cuando ya se decidió que quedamos de cuartas. Y otro punto y otro aspecto importantísimo, traerse el título de mejor portera de la liga nos llena también de mucho orgullo y ¿cómo lo siente? ¿Cómo lo recibe Noele? No, pues súper feliz, como le comentaba hace un rato, el hecho de haber quedado dentro de esas cuatro fue lo que me tomó realmente por sorpresa. Primero por el poco tiempo que tenía allá y tomando en cuenta la calidad del nivel de las porteras allá en España y también pues soy realista, el recorrido de más que me llevan, sin embargo pues yo creo que en poco tiempo pude demostrar un poco de lo que puedes dar Noele ya y yo creo que para esta temporada ya también me obliga a ponerme un mínimo y a seguir demostrando de lo que puedo ser capaz. Poco tiempo llega al país el pasado jueves y ya prácticamente hoy mismo se incorpora a la selección nacional de Costa Rica. Sí, de hecho ayer mientras viajaba fue cuando recibí el correo de que estaba convocada para la selección para el lunes y se van a hacer ciertos microciclos para un amistoso que hay contra Estados Unidos. Una muy buena posibilidad también de por qué no irse ganando ese puesto en la selección mayor de Costa Rica, ¿no? Sí, claro, yo creo que uno siempre aspira a eso y trabaja para eso también fuera del país. El hecho de estar jugando allá a un gran alto nivel siento que le aporta a uno, pero también le aporta a la selección. Yo creo que tener jugadoras con ese rol internacional también viene siendo muy importante. La familia con ese apoyo, Doña Vilma, su papá, su familia completa, todos han estado siempre ahí empujando y apoyando, ¿no? Sí, así es. De hecho ayer cuando llegué al aeropuerto me dio una bonita sorpresa porque, bueno, mi papá estaba ya conmigo en España, me vine con él y cuando llegué al aeropuerto estaba mi mamá, mi hermana y estaban mis mejores amigos también ahí y unas tías. Claro, ese apoyo es fundamental, ¿no? Sí, yo creo que eso estando a larga distancia también juega un papel importante. Yo creo que si no fuera por el apoyo de todos ellos quizás uno muchas veces no llegaría tan lejos. Claro. Nosotros siempre tratamos de que en ese tipo de entrevistas y cuando hay sobre todo una persona como usted, Noelia, que sobresale, que traspasa las fronteras deportivamente hablando, pues también que lance ese mensaje para que papá, mamá, los hijos lleven ese, ¿qué podemos decir? Esa disciplina, deporte y estudio, que se puede complementar y se pueden lograr grandes cosas y un ejemplo de eso es usted. Queremos que usted también... Y como le decía antes, yo creo que también a mí me gustaría pues no solo ser un ejemplo dentro de la cancha si no fuera, yo creo que el lado humano también siempre es importante y por qué no en unos años también seguir viniendo acá y pues ya con más reconocimientos y con lo que Dios quiera ponerme en el camino. Y sé que vienen muchos éxitos, muchos títulos y muchas cosas muy buenas para usted, Noelia. Nuestra felicitación porque cuando se quiere y se sabe lo que, hacia dónde va, cuando uno tiene esa meta fija, pues se logran grandes cosas y de verdad que usted ha sido un gran ejemplo. No, yo como le decía, yo creo que con trabajo, con disciplina y constancia, pues lo que sea, lo que uno se proponga, se puede lograr. Muy bien, Noelia Bermúdez Valverde hoy con nosotros acá, oriunda de Cutris, de Boca Arenal de Cutris. Primero empezó como delantera y por cosas del fútbol terminó en la portería. Sí, así es, por una cuestión de físico y por qué el equipo no tenía y ahí terminé y pues enhorabuena que eso sucedió. Juegos Nacionales, Selección Nacional de Costa Rica, hagamos un repaso rápido para finalizar. Sí, bueno, Juegos Nacionales con San Carlos, también tuve la oportunidad de jugar con Heredia, mis últimos Juegos Nacionales, después ya que pasé a Primera División con Flores. Flores, Heredia. Heredia, Escazú y después ya con Zapriz antes de irme a España. Y con la Selección Nacional de Costa Rica también mundiales, ¿no? Sí, a nivel sub-20 tuve la oportunidad de jugar en Canadá y después a nivel mayor también tuve la oportunidad de ir a Canadá otra vez. Y ahora en la mayor también nuevamente. Sí, gracias a Dios se vuelve a dar la oportunidad para seguir trabajando de cara a las próximas eliminatorias. Muy bien, muchas gracias Noelia por haber aceptado la invitación y estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Saludos a la familia. Sí, claro. Muy bien, muchas gracias a Noelia de verdad y a usted también por mantenerse en nuestra sintonía. Vamos a ir a un corte y ya casi regresamos con más detalles de TVN Deportes de hoy domingo 3 de julio en esta entrega especial que hoy les estamos llevando a ustedes.